Paz, nada. Paso. Pase, pase. ¿Están dronin? La Kiva funciona. Barrera desplegada. Extiendo el escudo. Ush. ¡Sorpresa! ¡Pusición! ¡Me vieron por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Que putas! ¡Los ejércitos ahí! ¡Hijo de perra! ¡Me matas! Me matas los pocos No perdón ¡Para vosotros! ¡Muerto! 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 Por allí, por allí, tú eso ¿Será que cae? Todavía no Poder Fuerza 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 Hijo de perra Lo vi nomás como dos segundos Dos segundos Yo sé que es fea Pero pues tampoco Voy a colocar a mi amiguita Preparo el mal de ojo Y ahora Tanto se te ve Probablemente muera de una madera Muy doloroso Hijo de perra Hijo de perra Buena arda Me dieron asistencia Uno aquí en pin 4 Hijo de puta Fijo de perra Fijo es muy tocado Por donde Arriba de objetivo Lo vi pasar por allí por Pinterest Solo queda un agente Solo queda un agente de los defensores ¿Por qué no hay que haya entrado ya? Acabas de marcarla Ay que cosa Es que pajo Eso muy buena Tuzo Plantando, plantando, plantando Plantando en pin rojo Tuzo Plantando en pin rojo Tuzo La rama está afuera Está afuera Está afuera Está afuera y rapeleando Está afuera rapeleando Aquí En pin 3 Haciendo rape el inverso En pin 3 Se bajo, se bajo, se bajo, se bajo Ah, joder, p*** Defensores eliminados, misión fracasada Se bajó, se bajó, se bajó Ah, también te pinaron a ti, tusichón Ah, pues si, ya salí Ahora GMP3 Hijo de perra, Lion en la p*** Trataformita esa Buenísimo, Atluso Escaleras de este bajando, creo Aquí abajo, mira ahí Ya está aquí conmigo la rampa Ahí subió, subió, en el pasillo Tuzo, mata, lo mata esa perra Bueno, bueno, Tuzo Adiós, Tuzo Puede que es hecho de eso y no lo mato Mala suerte Ya estoy muerto, sí o sí No, m***, que lo escucho a la p*** Aliados eliminados Bipiada No ¿Pleimón? Sí Disparando Lanja Demolición secuencial activada ¿Qué tal? No, playmón Cusicho hay un maestro ahí encima Sería que me disparara y tú lo destruyeras Sería intentarlo, a ver Que ahí está Golazo Se tiró Pero bueno, lo hicieron ahí Queda uno de los enemigos ¿Lazo? ¿Por qué? Por favor, esto es de hacker El que me dejaron plantar Es un re normal Si Con la hueva así ya Si Ah, si Yagis Ahí está el gridlock El gridlock Puedes plantar en B Puedes plantar en B Vaya a plantar Estoy recargando A mí los vacíos no me gustan El SST está muerto No ¡Selma listo! Ah, bueno, entonces es el cabrón. Ah, está detrás del murillo. Ahí puede plantar en la esquinita. Sí, problema. ¡Hijo de puta! Uy, buena, buena. Qué mago, pero a cuchillo y qué tal. Muy lento usted. Uy, véalo. No, marica. Estamos usando que es de Colombia. Otro poco y le escriben en el pecho. ¡Ajua! Qué guapa tan rico. Pues les contaré que... A ver. ¿Está abierto el canta? No. Pues les contaré que me voy a meter a lo loco. Ahí está Valkyrie. Mentira. Ahí está el chico. Qué tal lo loco, Tuzo. Voy a los otros ejes. ¡Ay, yo siento el... ¡Vamos! Ya estoy en bomba. Ya estoy en... Ya estoy plantando. Marce, la cabrera. Desde aquí en un momento se metió a... Protégeme, protégeme, Tuzo. Mato otra vez. No te preocupes, be happy. Dale, pues, dale. Está hecho ya, mi negro. Creo que si le vamos a ganar, ¿no? Esto está hecho, esto está hecho, perro. Explosión en camino. Vamos a romper el E ya. Defensores eliminados. Victoria para... Pero muerta. Hey, man, you're a good player. Ah, qué bonito MVP. Ah, es que broma. Hello, YouTube. Yo estoy muy bueno. Pero sin élite no es nada. Ah, perdón. No necesito ser elite para servir, ¿no? Perro. ¿Se me tiene? Nos vamos.